Recuerdo aquella noche que pasó Aquel bello momento a tu lado Sentada a mi lado mi alma se enloqueció Y así entre risas y jugándola pasamos Pasada la medianoche tu belleza me venció Y dije eres hermosa yo quemaría por tu amor Y me sentí dichoso, querido, amado Enredado en tus piernas mi amor Nos apartamos del mundo Y sin darnos cuenta nos amaneció Quiero sentir de nuevo tus besos Caricias, ese olor que existe en tu sudor Llenarte de caricias Y estar a tu lado para siempre Mi amor Pasada la medianoche tu belleza me venció Y dije eres hermosa yo quemaría por tu amor Y me sentí dichoso, querido, amado Enredado en tus piernas mi amor Y nos apartamos del mundo Y sin darnos cuenta nos amaneció Quiero sentir de nuevo tus besos Quiero sentir de nuevo tus besos Caricias, ese olor que existe en tu sudor Llenarte de caricias Y estar a tu lado para siempre Mi amor 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 Gracias.